Y en relación a este caso, el Teniente Coronel Miguel Ángel Burgoa asumió desde esta mañana la Dirección Departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. En contacto telefónico con la red Unitel, esta autoridad confirmó sus nuevas funciones dentro de la policía y detalló que lleva trabajando 23 años como oficial de la institución. Burgoa ingresó a la Dirección Departamental de la FELCN en reemplazo del Coronel Erlan Portanda, que estuvo en el cargo regional desde mediados del mes de mayo. El último cargo del nuevo director de la FELCN fue como comandante de la estación policial de la zona de la 4 de noviembre en Santa Cruz. Y de acuerdo con el Teniente Coronel Burgoa, su cambio obedece a procesos de rutina dentro de la institución. Aunque el mismo se dio cuando se vuelven a mencionar denuncias de supuestos vínculos de algunos oficiales con hechos de corrupción, además de nexos con presuntos narcotraficantes.